Los consejos Behind Me para las nuevas generaciones son traídos a ti por EasyMultanea, líder en eventos silenciosos. Ahora ilumina el silencio con sus audífonos llenos de color. EasyMultanea, siempre a la vanguardia. Oye, quiero preguntar, ¿tú qué consejo te darías a ti, Marce? Si pudiera regresar en el tiempo y iniciabas en este sector, ¿qué consejo te darías? Yo diría, confía más en ti, Marce, confía más en ti. En momentos de mucho estrés, de repente, yo creo que a cualquier persona le llega como este rollo de, híjole, tiemblas, podré hacerlo, seré capaz. Y la verdad es que siempre que lo quieres y siempre que tienes gente alrededor que también quiere, se puede. Yo creo que eso sería, ¿no? Confía más en ti. Aviéntate más. Siempre he sido muy aventada, pero creo que también de repente soy muy mesurada. Es aviéntate más, sin miedo al éxito, como dirían. Yo creo que esos serían los grandes dos. Los consejos Behind Me para las nuevas generaciones son traídos a ti por EasyMultanea, líder en eventos silenciosos.